hola mi gente es neri otra vez mira le quería enseñar cómo es que uno puede de lo que uno come sembrarlo ok aquí yo tengo tomate yo la cojo con la pulpa y todo lo que tiene adentro con la pulpa y todo y la siembro la he hecho ahí la tapó con un poquito nada más de tierra en menos de siete días creo que cuatro o cinco días ya ellos retornan ok esto va a ser un experimento para que vean que no tienes que gastar un montón de dinero para hacer jardinería no tiene este dinero para comprar semillas o sea lo mismo que tú comes esto es este mate comido de aquí y se va a sembrar ahora aquí tengo no sé si lo pueden ver porque el papel es blanco y la semilla es blanca esto es pepinillo me come de comer el pepinillo y le saqué dos o tres varios este semilla que la voy a sembrar porque quiero ver si yo me comí el pepinillo y de la misma semilla puedo sembrar porque ellos hago tanto énfasis en esto porque mira mi gente hay tanta gente que se están muriendo de hambre y a veces es una cosa tan sencilla el gobierno ayudar a que ese país coma simplemente mira sacando la misma semilla se cuenta semilla hay en un tomate montones cuántas semillas hay un pepinillo montones o sea esto simplemente se saca y se mete y se sembran y ya se acabó el problema el experimento del ajo también tenemos que empezar a buscar economía en vez de estar comprando tanto semilla y tanta cosa hay y lo otro aquí tengo que son pimiento de la pimiento que le voy a enseñar la hora son estos pimientos no son ajíces dulces son estos pimientos pues qué pasa yo la la usé para que voy a hacer sofrito entonces guardo las semillas estas y las voy a lavar porque creo que no sé tengo 12 mil dos matas que no sé si son de esas mismas que sembré el año pasado y tengo un montón que sembré de pimientos y eso pues no voy a sembrar esta pero la voy a lavar lo cuela y lo pones a secar entonces lo puedes poner en un sobrecito y cuando lo quieras usar pues ya la tienes ahí si la vas a usar enseguida mira cógelo de ahí y zúmbalo dentro de la tierra y vea que también se le da así que mi gente así es que se puede trabajar pues eso es todo dios me lo cuide dios me lo guarde estas son algunas formas verdad de utilizar la economía y no gastar un montón de cosas y pues si este si le gustan pues suscríbete para que vean otras cositas y si no y si no y si ya está suscribido y le quiere dar like se lo voy a agradecer que pasen buenos días noche o tarde depende de dónde vives y que dios me lo bendiga todo bye bye